El día de hoy estamos en Walmart y te voy a enseñar todo lo que encontré para esta temporada de otoño, así que quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Vamos a ir directo al grano y recuerden que les dejo el precio en la parte superior del lado derecho. Decoración con calabaza naranja, la jarrita es metálica y la calabaza es de unicel, también está el mismo modelo pero con la versión de un girasol, se ven hermosos, me encanta la mezcla del follaje otoñal y las vallas, mide 22 centímetros de alto. Decoración de calabaza con un girasol, cuenta con un lindo follaje con los colores de la temporada, la verdad si se ve muy bonito. Arreglo otoñal en un jarrón o una base de cerámica, hay dos colores distintos de base y el follaje puede ser con girasol o con puras hojas otoñales. Mini calabazas decorativas, miden 10 centímetros de alto, su material es polifoam y hay varios modelos como las naranjas que están más alargaditas, unas con terminación metálica, la verdad están súper bonitas, yo me traje una de ellas y a ver si adivinan cuál está en casa. Como vamos empezando el video y estás viendo las calabazas a detalle, no te olvides suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy claros, muy buenos. De esta me encantó que tiene una terminación como si fuera craquelado pero todo dorado, vean qué linda está. No, esa no me la traje a casa. También encontrarás la versión del craquelado dorado con esta calabaza que es más alargadita. Y como podrás ver hay muchísimas de dónde escoger, puedes armar un excelente arreglo con ellas. Pic decorativo con calabaza blanca, tiene un acabado súper natural y con follaje, me encanta. Y uno muy similar es este pero trae un girasol y algunas hojitas de otoño. Una gran calabaza con terminación metálica, mide 19 centímetros de alto, es una hermosa decoración y hay dos modelos distintos, o bueno, dos tamaños distintos. Otro pic decorativo pero este tiene una calabaza color naranja, puedes juntarlo con los anteriores y armarás un bonito arreglo. Otra mini calabaza pero esta tiene una terminación metálica, en cámara no se ve mucho pero es color dorado. Hay muchísimas decoraciones de espantapájaros en calidad de poliresina, son de este tamaño que más o menos son entre 12 y los 10 centímetros. Otro de los diseños es este espantapájaros que trae una carreta y una esfera de agua, dentro de la esfera hay una ardilla. Otro diseño es este lindo portabel así en la parte de la florecita y le puedes poner una velita. Y aquí te dejo todos los que hay, todos los que encontré aquí en Walmart, pero están súper bonitos. Puedes armar también ahí una tipo villita con puro espantapájaro. ¡Suscríbete al canal! Y si no te gustan los espantapájaros también tienen unos simpáticos gnomos, hay dos modelos distintos y estos miden 15 centímetros de alto. Platón decorativo de cerámica, hay en color naranja y en color vino, miden 15 centímetros de lado a lado. Linterna o portabelas de cerámica lo puedes encontrar en color verde o color naranja y en la parte de abajo tienen la forma o la figura de una hojita de maple. Cojín otoño que dice que el otoño está en el aire, mide 40 por 28 centímetros, se siente súper suavecito, la terminación de la tela es tipo fieltro. Cojín otoño que dice que el otoño está en el aire, mide 35 por 35 centímetros. Faroles de cerámica, mide 12 centímetros de alto, hay tres colores distintos y personajes distintos como un zorrito, un búho y una lechuza, están súper lindos. Calabaza decorativa, mide 10 centímetros de alto, son de cerámica, su hojita es metálica y la vas a encontrar en color naranja, en color rojo y en color verde, están súper bonitas. Este es otro tipo de calabaza, mide 15 centímetros de alto y la encuentras en color rojo y verde, no sé si hay color naranja pero no la encontré aquí y su hojita también es metálica. Uno de mis favoritos es el portabelas de cerámica, es en forma de calabaza, mide 18 centímetros de diámetro y lo vas a encontrar en color verde y en color naranja. Cojín Home, otoño, vean está súper bonito, creo que ese fue uno de mis favoritos, mide 35 por 35 centímetros y la verdad es que están pachoncitos, así duritos. También está el siguiente modelo que dice I Love Fall, o sea yo amo el otoño y igual con las mismas terminaciones pero en lo personal me gustó más este. Nomo de tela, su gorro es tejido y mide 10 centímetros de alto, lo vas a encontrar con el gorro color naranja o color café. Listones decorativos, hay cuatro diseños diferentes de los colores de la temporada, mide 6.35 centímetros de ancho por 5 metros de largo. Maceta de cerámica con suculenta de plástico, vean qué lindos están, mide 9.5 centímetros de alto y hay tres diseños diferentes. Bolsas de calabazas pequeñas, vienen en diferentes colores y hay un total de ocho piezas. Esta está un poco maltratada, no vi otra pero creo que las puedes conseguir en línea. Otra de las favoritas son estas grandes pero grandes calabazas color verde, hay color verde fuerte por así decirlo y verde clarito. Están grandísimas y su material es de polifo. Y también puedes conseguir la misma versión gigante pero con la terminación metálica, vean qué bonitas están. También estas son de polifo. Plata en forma de calabaza que dice giftings, o sea da las gracias. Vean qué lindo está, mide 21 centímetros de lado a lado. Y obviamente lo encuentras en color naranja o color rojo, bueno no, no es rojo, es como un color vino. Hasta aquí nuestro video del día de hoy pero por favor no te despegues de este canal porque ya casi vamos a la siguiente temporada. Ya viene Halloween o fiestas patrias creo que va antes, bueno ya saben, se acerca todos los que son festivos. Recuerda que me ayudas mucho si me regalas un like, te suscribas a este canal, que es totalmente gratis, activas esa campanita y por supuesto no dejes de seguirme en las redes sociales porque de verdad, de verdad te vas a enterar de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye.